En el episodio final de la Liga de la Justicia Ilimitada, mientras los héroes pelean contra Darkseid, quien es probablemente el enemigo más fuerte al que enfrentaron en toda la historia del universo animado de DC, Superman da este discurso. Superman procede a darle una paliza a Darkseid, la clase de paliza que hace que se te olvide el nombre y te deja orinando sangre por varios días. Tanta ventaja tenía Superman físicamente sobre Darkseid, que este tuvo que utilizar una técnica sucia para detener al hombre de acero de dejar su cara como una pintura de Picasso. Y en esta escena podemos ver uno de los aspectos fundamentales de Superman como personaje, ser el más fuerte de todos. ¿Qué haces cuando el conflicto más vital para tu héroe no es su inhabilidad para derrotar al villano en turno, sino que es demasiado poderoso, hasta tal punto que puede ser peligroso para quienes lo rodean? ¿Qué pasa cuando tu héroe es demasiado fuerte para tu mundo? Invencible, incluso. Esto ha llevado a mucha gente a creer que Superman es un personaje difícil de escribir, creando la incorrecta idea de que la única forma de hacerlo interesante es volverlo malvado o moralmente ambiguo, como lo hemos visto en Injustice o el universo cinematográfico de DC, bajo la guía de nuestro proto-facho favorito, Zack Snyder. Pero yo creo que esta visión está mal, no solo porque ignora por completo lo que hace especial a Superman, como a pesar de tener todo el poder del mundo, sigue siendo un simple chico de Kansas que decide hacer lo correcto. Y el hecho de que elija hacer el bien una y otra vez, a pesar de su poder, es la opción difícil para él, ya que él fácilmente podría mandar toda la verga y empezar a hacer lo que quiera y nadie podría detenerlo. Sino que esta creencia de que Superman es aburrido porque es muy fuerte, implica que todos los problemas de la vida de un personaje se pueden resolver mediante fuerza bruta y habilidades marciales, lo cual es un pensamiento sinceramente infantil. Es por eso que mi historia favorita de Superman es For The Man Who Has Everything, escrita por Alan Moore, en donde Superman es emboscado por el supervillano mongul y es atrapado en una ilusión dentro de su mente gracias a la Black Mercy, una planta que lo hace experimentar sus más profundas fantasías como si fueran reales. Y la única forma de liberarse es dándose cuenta de que está viviendo en una fantasía, obligándose a dejar atrás un mundo que para él, se siente como toda su vida, sus memorias y sus recuerdos. En sus sueños, Superman vive en Krypton, sin superpoderes, casado, con hijos y viviendo una vida normal. Puedes ver como en lo más profundo del psique de Superman, su mayor deseo no es poder absoluto, sino una simple vida de civil, sin las ataduras que implica ser un superhéroe. Estas son las clases de historias que podemos contar sobre estos héroes que parecen invencibles e intocables. Si no has vivido bajo una piedra durante los últimos cuatro años, conocerás las obras de One, especialmente sus dos más populares, One Punch Man y Mob Psycho 100. Algo que puedes notar al instante es que está obsesionado con el tropo del personaje superpoderoso que es invencible y que nadie puede derrotar. Mientras que al principio era una oportunidad para crear una historia de comedia y una parodia general tanto al shonen como al cómic de superhéroes, entre más describía estos mundos, más se volvió una exploración de muchos conceptos y tropos que le fascinan. El significado del heroísmo, la burocracia japonesa, la búsqueda de sentido de nuestras vidas, las implicaciones de que exista gente con superpoderes en un mundo más apegado a la realidad y, sobre todo, cómo vive la vida diaria una persona tan poderosa que, de perder un poco el control, podría destruir la ciudad como si estuviera hecha de cartón. Primero que nada, One se deshace del conflicto innecesario de preguntarse si nuestro protagonista va a ganar o no. A menos que sea un arco de torneo o muy al inicio de la serie, sabemos que eventualmente los buenos siempre triunfan. Goku va a encontrar una nueva transformación, Midori ya descubrirá un nuevo límite del One for All, Superman va a golpear más fuerte al villano en turno y Batman hará una batimamada para detener a su rival. El héroe siempre gana, el espectador lo sabe, One lo sabe. Así que volviendo a sus héroes tan poderosos que son incapaces de perder, se evita el espectáculo dramático de un héroe encontrando fuerza interior y logrando derrotar al jefe final cuando todo parece imposible. No importa contra quién vaya a pelear, Saitama va a derrotar al enemigo de un golpe, y Mob dejará de contenerse para darle una paliza psíquica a su contrincante. One no nos va a engañar haciéndonos creer un solo segundo que su personaje puede ser derrotado. Algunos podrán creer que esto es aburrido, y honestamente se necesita mucha habilidad para escribir una historia así y no aburrir al lector. A veces incluso necesitas alejar a tu protagonista para que pueda existir algo de drama. La mayoría de las peleas de One Punch Man se trata de hacer tiempo hasta que llegues a Saitama y en el arco de la dominación mundial, Mob se pasó la primera mitad dormido. Pero eso no significa que no pueda existir conflicto y drama. Más bien, cambia el enfoque de este. Deja de ser uno donde se trata de proteger al mundo o salvar a lo que están a nuestro alrededor, y se vuelve uno personal. Un conflicto donde el protagonista debe autodescubrirse y crecer para ver verdaderamente cuál es el lugar que tiene en la sociedad. A One también le encanta dejarnos en claro cómo ser el más poderoso del mundo, no te garantiza nada ni te va a resolver todos los problemas mágicamente. Saitama está casi en bancarrota y no es reconocido por nadie, que es una de las razones por las que se volvió héroe profesional en primer lugar. Y Mob no es popular, que es lo único que quiere, al menos al principio del manga. De hecho, las series de One se enfocan constantemente en señalar cómo los amigos del protagonista son mejores en cosas que él no puede realizar, y que, si bien no los ponen al mismo nivel de poder, sí los hace dignos de admiración bajo otros ojos. Genos es mejor que Saitama comiendo cosas picantes, King es el campeón indiscutible de videojuegos y Bang tiene habilidades marciales de las que Saitama jamás podrá soñar, lo cual requiere dedicación, esfuerzo y pasión. Por otro lado, a pesar de que Mob es inmensamente poderoso y otros personajes lo admiran y envidian por esto mismo, él se encuentra muchas veces admirando las cualidades no psíquicas que él carece y sus amigos tiene. Admira la habilidad de su hermano para socializar y ser un estudiante ejemplar, se ve atraído al club de físico-culturismo porque le permite explorar sus habilidades de formas que siempre ignoró y, sobre todo, simplemente adora a Reigen y todo lo que éste representa, a pesar de estar consciente de que no tiene poderes, su habilidad más allá de la labia. Y por cierto, punto de aparte, pero me encanta cómo incluso teniendo personajes que pueden acabar con sus enemigos en segundos, One deja que sus héroes secundarios se luzcan de vez en cuando y presuman su poder en épicas batallas, dignas de los mejores animes de pelea, en lugar de dejar que sus protagonistas hagan todo. Algo que absolutamente destesto de otro shonen, en especial de Dragon Ball. Como odio Dragon Ball. ¿Estásando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quase que pudiéramos ignorar. ¡No, Dad, stop! ¿Estás realmente haciendo esto de nuevo? ¡No, querías que entendas! ¡No es como podamos fightlos sin Goku! ¡No, querías que entendas quién estás hablando! ¡Soy soy Vegeta! ¿Por qué necesitaría de ese malo del mundo del mundo? ¡Because no eres tan tan fuerte! Pero si tuviera que elegir entre One Punch Man y Mob Psycho, creo que elegiría el segundo. Porque One realmente supo dar en el clavo, con el tema de personaje sumamente poderoso que intenta tener una vida normal. Especialmente porque el protagonista es un niño pequeño. Siempre me quejo mucho de que las historias japonesas toman lugar entre la secundaria y la preparatoria, con protagonistas que son mucho más maduros de lo que deberían ser. Es decir, a la edad de Midoriya yo aún creía en el libre mercado. Pero en el caso de Mob, queda bien que sea un niño de secundaria. Porque aunque sigue habiendo personajes que actúan como si fueran más sabios de lo que son, en el momento en que se enfrenta con un adulto real como Reigen, se nota la falta de experiencia que tienen y como cualquier pantalla de madurez que tengan, es solo una ilusión para verse como los protagonistas de la historia. De hecho, Mob constantemente actúa como un niño de su edad y no tiene nada de malo. Se cree que Reigen tiene poderes porque se lo dice sin ninguna malicia. Tiene una linda crush con una niña de su grado y está desinteresado en utilizar sus poderes para algo más que hacer pequeños trucos aquí y allá. Esto le permite a Mob crecer, madurar y cambiar durante toda la serie. No he visto nada de One Punch Man después de la primera temporada, pero Manuel se la pasa enviándome capturas del manga, que honestamente están de puta madre y a veces medio calenturientas, pero en los años que ha mandado estas capturas, podría contar con los dedos de las manos las veces que aparece Saitama en ellas. Para One Punch Man, si bien Saitama es valioso, a veces se puede dejar al lado para desarrollar otros personajes. Mientras que en Mob Psycho 100, Shigeo y su crecimiento son la piedra central de la trama, y nada de lo que sucede en ella podría ocurrir sin el niño en pantalla. Más que nada porque Saitama ya es un hombre adulto que probablemente tiene experiencia de vida, y la ventaja de haber tenido una infancia relativamente normal. Mientras que Shigeo debe afrontar la aventura única que es pasar de ser un niño a un hombre, intentando tener una vida normal como adolescente promedio. Mientras lidia con el hecho de ser posiblemente lo más cercano a un dios en su universo, algo que podrá dejar a cualquier niño un poquito frustrado. El Mob que vemos en el primer episodio de la serie es radicalmente diferente al que vemos al final de la misma. Esto es más que nada gracias a un fuerte cast de villanos, héroes y amistades, que permean la vida de Mob, lo ayudan a fortalecer su personaje. Están personajes como Hanazawa, cuyo papel al principio parece ser el de este snob engreído que abusa de su poder y quiere hacer a Mob ser igual que él, solo para terminar completamente humillado por un Mob que no usa habilidades por la mitad de la pelea y volverse uno de los personajes más amistosos y humildes de toda la serie. Avergonzado honestamente de sus actitudes pedantes del pasado gracias a su relación con Mob, un niño que a pesar de tener un poder inmenso y literalmente derrotarlo sin sudar, sigue viviendo una vida tranquila sin imponerse a nadie. También está Ritsu, el hermano menor de Mob, quien al principio parece tener una admiración increíble por Mob, solo para descubrir que es una forma de ocultar sus celos y enojo porque nunca demostró poderes psíquicos. Es una relación donde ambos tienen algo que el otro no tiene. Con la diferencia más importante, que mientras la admiración de Ritsu es una forma de ocultar sus celos al principio, la admiración de Shigeo es 100% genuina y ambos tienen un proceso de aprendizaje mutuo. Ritsu aprende a ser humilde con sus poderes y no dejar que estos le consuman como toda su personalidad y hacerlo creer que es superior a todos, mientras que Shigeo aprende a ser más asertivo y dispone a ensuciarse las manos si es tan solo para proteger a su hermano o a la gente que le importa. Y también está Ekubo. Sí, Ekubo. Seguro es un personaje. Mob tiene una red de apoyo, no solo en su familia y otros psíquicos. También está en su grupo de amigos en la escuela y el club de physical culturismo, que si bien al principio fue utilizado como una broma donde Mob se une al grupo de Jokes en lugar del grupo donde sus habilidades naturales se verían mejor, termina volviéndose un grupo real de amigos. Más que nada porque los Jokes dejan a los telepatas quedarse en la habitación donde guardan sus pesas, creando una conexión a través de Mob e incluso teniendo salidas como amigos. Es un poco vergonzoso, pero tenía una sonrisa sincera al ver a Mob salir con sus amigos a tener una salida común y corriente, platicando, riendo y siendo… niños. También quiero hablar de lo genial que es el club de físico culturismo. Hubiera sido tan fácil volver los Jokes a buzones sin personalidad, pero son el grupo que más apoya a Mob y sinceramente quieren ayudarlo a mejorar su cuerpo, no humillándolo en ningún momento y festejando todas sus victorias corporales por más pequeñas que sean. Un refuerzo positivo que terminan dos frutos cuando en la segunda temporada casi puede terminar una carrera de 5 kilómetros a un paso constante, mientras que al principio de la serie ni siquiera podía correr sin casi morir. El club de físico culturismo es exactamente la clase de apoyo que Shigeo necesita para lograr sus metas sin utilizar sus poderes psíquicos. El hecho de que protejan y cuiden a Shigeo como uno de los suyos, incluso si eso significa arriesgar sus vidas, lo hace aún más tierno y verse como verdaderos compañeros del alma. Y finalmente tenemos a Reigen, uno de mis personajes favoritos de la serie. Bien, podrá ser un mentideroso, pendenciero, estafador, abusón y un mierdas en general, pero aún así es de las pocas personas que entiende que Mob quiere ser un niño normal y que no debería estar salvando al mundo solo porque tiene el poder. Más importante aún, hace todo lo que está en su poder para evitar que Mob termine perdiendo esa inocencia infantil que tanto lo caracteriza antes de tiempo. Había escenas en las que Reigen me parecía hasta molesto, constantemente insistiendo en que Mob no debería usar sus poderes para atacar a otras personas, incluso cuando claramente lo necesitaba y muchas vidas corrían riesgo. Pero esto lo hace porque, en primer lugar, Shigeo no debería nunca estar en una situación donde su vida dependiera de sus poderes. Su máxima preocupación debería ser que le haga caso a su crush o que pueda pasar un examen. Reigen resiente profundamente a cualquiera que intente quitarle esto a Mob y obligarlo a ser un héroe o salvador. También está muy consciente de que, si Shigeo empieza a resolver todos sus problemas con sus poderes, empezará a pensar que los demás están por debajo de él y se volverá una peor persona. Y si bien eventualmente se da cuenta de que Mob sí debe utilizar sus habilidades para salvar a la gente, lo ve como un fallo personal el no poder arreglar los problemas antes de que escalen y que Shigeo debe usar su poder verdadero. E incluso cuando las cosas ya han alcanzado este nivel, Reigen sigue intentando proteger a Mob y alejarlo del peligro, aunque arriesgue su vida en el proceso. Volveremos con más Mob Psycho después de estos mensajes. Este video fue sugerido por Rayshare359 en la rifa para Patreons de $10 dólares que se hizo el año pasado. Y en este video fue sugerido por Rayshare359 en la rifa para Patreons de $10 dólares que se hizo el año pasado. Y después fue elegido por los Patreons de más de $5 dólares en la votación de diciembre de 2020. Patreons como... Si tú como ellos quieres apoyar al canal y que pueda continuar siendo mi trabajo de tiempo completo, no dudes en ir a patreon.com barra tal que invidia o volverte miembro en YouTube. Mob, como muchos personajes que son los más poderosos de su ficción, tiene complejo de Atlas. Esa necesidad de cargar el mundo sobre sus hombros, de arreglar los problemas de todos y de tener todo bajo control en todo momento. Aunque su cara no lo demuestre y parezca que simplemente está aburrido y alejado de los demás, en realidad cada segundo de su vida lo pasa controlando sus emociones. La forma en la que reacciona, en que habla y que mira a los demás. Ni siquiera sus propios pensamientos pueden estar libres. Porque si pierde el control por un solo segundo, va a causarle daño a todos a su alrededor. A todos los que le importa. Vive en un mundo de cartón. Shigeo se niega a su niñez, a cambio de asegurar el bienestar de todos los que lo rodean. No puede darse el lujo de enojarse, de ser envidioso o de comportarse como un niño. E incluso si Reigen intenta asegurarse de que Shigeo tenga una infancia relativamente normal alejada del peligro, la triste verdad es que Mob igual debe contenerse en todo momento y no puede darse el lujo de ser normal. Tiene que reprimir todas las emociones que un adolescente de su edad tendría incluso si lo lastima. Cuando el contador de Mob llega a 100, no significa que ya no pueda controlar sus poderes. Significa que ha perdido el control de sus emociones. Como una olla a presión descuidada, alcanza un punto donde simplemente explota. Y sus poderes cambian acorde a la forma que finalmente esto rompe. Ya sea con ira, con venganza o pura tristeza. Mob es un niño que empotella tanto sus emociones que llega a un punto que ni siquiera intentándolo puede detenerlas. Y simplemente explota, llevándose todo a su paso. Irónico, considerando que en su mismo intento de cuidar a los demás controlando sus sentimientos, termina causando más daño al desatar sus habilidades en control. Lo bueno es que Mob empieza a madurar durante la serie. Y comienza a entender que no puede simplemente guardarse todo lo que siente por miedo a dañar a los demás. Ni sus poderes ni sus sentimientos. Aprende a ser más asertivo y decirle a la gente lo que realmente quiere decir. Decide tomar su vida por los cuernos y sus ataques descontrolados van disminuyendo durante la serie gracias a esto. Punto extra para Mob por resonar tan bien con la comunidad autista. No sé si era lo que quería transmitir One o si simplemente fue una coincidencia. Pero la forma en la que lo escribieron, con sus dificultades para entender sarcasmo, saber que lo están engañando y la forma en que sus ataques son similares a los ataques de pánico que puede sufrir la gente con autismo, lo han hecho un personaje en el que muchos espectadores con esta condición se pueden identificar. Como lo dije en mi video de Entrapta, muchas veces cuando se introduce un personaje con autismo a la narrativa, termina siendo para verlos como algo peligroso, un caso de lástima o para llamar mucho la atención a su situación. Así que siempre es lindo cuando personajes que son codificados con esta condición terminan siendo tratados con respeto y dignidad. Es reconfortante para los espectadores con autismo ver como si bien la travesía de Shigeo lo cambia, la forma en la que se comporta nunca es vista como negativa como algo que debe cambiarse para integrarse mejor. De hecho, la gente que se burla de él o lo critica por ser como es, muchas veces es vista bajo el lente de estar en lo incorrecto, y que no hay nada de malo con ser como Mob. Va hasta tal punto de que sus amigos lo quieren por ser como él es, y en ningún momento quieren cambiarlo o lo hacen sentir menos solo por ser más callado y reservado. Shigeo es feliz con ellos, incluso si no lo puede mostrar como los otros niños. Algo que me gustó mucho de la serie fue el mensaje y tema en el que se apoya para contar todas sus historias. El de que no importa que tanto lo creas, no eres especial. Cada uno de los villanos en la serie se la pasa gritando a los siete vientos de manera egomaniaca como son los protagonistas de la historia, los únicos personajes importantes que existen y como todo el mundo está debajo de ellos, simplemente porque pueden utilizar sus poderes psíquicos para ser más fuertes. Y aun así, todos y cada uno de ellos termina humillado por Mob, quien los supera de manera volumétrica en tanto lo que puede hacer con sus poderes, haciéndolos darse cuenta de que no son ni de cerca tan invencibles como creen, y que se ven forzados a reevaluar la forma en la que ven el mundo. Hanazawa hace crecer el mismoísimo regalo de Dios para el mundo, hablando de cómo por tener sus poderes puede tomar lo que quiere y que todos lo admiren, solo para darse cuenta de que incluso siendo de los esper más fuertes de todos, no es capaz ni de llegar a los tobillos de Mob. Los cicatrices del segundo arco se llenaron la cabeza de basura y mentiras de cómo eran especiales y de que su destino era dominar al mundo porque son únicos y diferentes. Incluso después de que Mob les da una paliza sin esforzarse, tienen que aferrarse a su deseo de ser únicos y especiales para darles sentido a sus vidas. De hecho, es necesario que Reigen llegue y les recuerde que solo porque tienen poderes no los hace diferentes o más especiales que otras personas, que recapaciten y se den cuenta de que están actuando como un montón de niños malcriados y abusones. Pero sin duda alguna, el personaje que mejor representa este pensamiento tóxico es Toshiro Suzuki, el jefe de Cloud, quien cree que solo porque es más fuerte que toda la gente que ha conocido, está en su derecho y vino a aplastarlos, matarlos o hacer lo que quiera con ellos. Que su poder bruto lo hace el único digno de controlar al mundo y hacer sufrir a todas las personas inferiores a él. Tanto así que Mob tiene que recordarle que la vida no es así, a punto de golpe si es necesario. No solo es porque ser poderoso no significa que eres especial o tengas más derechos que otros, sino porque todos, todos los villanos de Mob Psycho deben reconectar con su humanidad para poder desenvolverse como mejores personajes. Durante la serie, Shigeo admite lo que otra gente puede hacer y él no. Se da cuenta de que es la única razón por la que puede vivir su vida y que la sociedad se mueve de la forma en que lo hace. Gente que produce la comida, que mueve a otros en el transporte público, que enseña en la escuela y que repara cosas. La sociedad es un conjunto de gente haciendo las cosas que saben hacer y dejando a otros trabajar en sus especialidades. Por más poderosos que sean los Espers, no pueden mantener una ciudad solos. No pueden reparar, no pueden cultivar comida o cuidar al ganado. Por más poderosos que sean, y por más que crean que son dioses entre hombres, aún así necesitan de toda la gente a su alrededor para sobrevivir. Y la cereza en el pastel es que sin importar todo el poder y la habilidad que los Espers tengan, están realmente vacíos. Dependen de sus poderes para hacer absolutamente todo en sus vidas. Conseguir fama, amigos, poder y un lugar en el mundo. Pero no sienten nada. Nada de eso llena el vacío de sus corazones. Y aunque intenten llenarlo con más y más poder obtenido gracias a sus habilidades, nunca será suficiente. Porque eso solo le trae victorias vacías y sin satisfacción. Peor aún, en el fondo están aterrados porque saben que lo único que los hace especial son sus poderes. Y si llegaran a perderlos, no serían nada. Shikyo no es así. Incluso si literalmente es el ser más poderoso del mundo, él no se queda con eso. Sabe que existen más cosas en la vida que poder absoluto y lograrlo todo con tornar los dedos. Incluso si no puede mejorar en tanto a sus poderes, busca mejorar en otros aspectos que nadie imaginaría de él. Busca mejorar su cuerpo, busca ser más social, busca ser una mejor persona. Sería fácil solucionar todo en su vida con sus poderes. Llenar constantemente sus músculos de energía psíquica y verse musculosos sin esfuerzos. Influenciar a la gente alrededor de él con sus poderes o simplemente demostrar su superioridad gracias a ellos. Pero Mob sabe que su vida estaría vacía así. No habría ninguna adversidad en su vida. No se sentiría realizado porque todo se lo entregarían en bandeja de plata. Pero al darse cuenta de que puede mejorarse en otras formas sin utilizar sus poderes, le da un propósito a su vida. Logra lo que los otros experts se lo pueden soñar y desean ansiosamente. Ser felices. Tengo algo que confesar. Cuando era adolescente, yo era como los villanos de Mob Psycho. No en el sentido de que era un sociópata que creía que era mejor que todos los demás. Bueno, sí, un poquito. Pero no al extremo de creer que podía pasarle por encima a todos. Algo es que, por ser más inteligente que otras personas, por no batallar para nada en la escuela o por tener otras habilidades, creía que era el protagonista, que era especial y que todos eran menos que yo. Claro, si se sabe la historia, eventualmente llegué a la universidad. Reprobé varias materias y saqué un promedio terrible en mi primer semestre. Una dosis de humildad que me hizo sentir como mierda por años, y aunque me tardé, me di cuenta de que no soy especial. O al menos, no soy más especial que nadie más. Y eso está bien. He conocido cientos de personas que pueden hacer cosas que son simplemente imposibles para mí. Personas a las que termino admirando profundamente por su capacidad de crear algo que yo no puedo. Todos y cada uno de nosotros somos especiales. Por más cliché y cursi que esto suene, es verdad. De una forma u otra, somos los protagonistas de nuestra propia historia. Así como los personajes de apoyo en otra y el personaje de fondo en alguna otra. No son realidades mutuamente excluyentes. Es por eso que nadie es mejor o peor que otras personas. Pero al mismo tiempo, nos vuelve nuestro propio pequeño universo. Que interactúa con otros pequeños universos completamente distintos. Mob podrá ser el más fuerte del mundo. Sí, pero existe más en la vida que poder bruto. Las interacciones, las relaciones, los puentes que construimos. Y cómo conectamos con la gente a nuestro horror es más importante que cualquier poder que un solo individuo pueda tener. Shigeo encuentra el sabor y el significado de su vida en el amor que siente por sus amigos y su familia. En las relaciones positivas que tiene con otras personas. Le permite mejorar, madurar y aprender a expresarse más abiertamente sin miedo a dañar a los demás. Lo que le da el sentido a su vida, no es el poder absoluto o la capacidad de hacer que todos arrollen ante él. Sino el amor que siente hacia los demás. Y la capacidad de verlos como iguales a él. Protagonistas de su propia historia. Nadie es especial. Y tenemos tanta suerte de no serlo. Porque significa que no tenemos el peso del mundo. No tenemos una responsabilidad de cambiar al mundo. Y que podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas y encontrar nuestra propia felicidad. Porque al final del día, como dice la serie, si nadie es especial, entonces, quizás, todos podemos ser lo que queramos ser. Y volvemos de vacaciones con un video de Mob Psycho 100, que ya me había tardado en verlo y dedicarle su video. Pero ya volvemos refrescados y llenos de energía a trabajar en más videos. El día de hoy les quiero recomendar un video del canal 3PersonView sobre The Other Wilds. Que habla de la forma en la que el juego ha empujado al medio de los videojuegos en su propia manera. Chequenlos, son un buen canal. Recuerden que Talkinvidia es una realidad gracias al apoyo de los experts que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkinvidia siga siendo mi trabajo de tiempo completo. Puedes hacerlo en Patreon.com barra Talkinvidia o volviéndote un miembro de YouTube. Con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes elegir el enlace Humble Bundle y comprar juegos a buenos precios mientras ayudas al canal. O puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de Paypal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordándoles... ¿Qué es lo que quieres? ¡Hasta la próxima! Un saludo di analysis!